El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 3 de noviembre. Celebramos hoy como iglesia a San Martín de Porres, religioso. Salmo 111. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Quienes justos, clementes y compasivos como una luz en las cienlabas brilla. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán. Dichosos los que temen al Señor. Al pobre de animosna obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que estoy pensando en tu哈囉. Abre en la bendición. Dichosos los que tenen al Señor. Dichosos lo que está viendo en su marrilla. CC por Antarctica Films Argentina